¿Qué es lo que nos faltó en el partido? Con la confianza alta, seguimos que estamos muy cerquita de poder conseguir los objetivos y ya con la mente puesta de cara al próximo partido que es muy importante. El domingo, ¿y cómo puede afectar ese cambio de superficie? No va a ser excusa, nosotros de hecho esta semana vamos a trabajar en superficie artificial, sintética y preparando ese partido. Y ya te digo, a pulir detalles, a mejorar lo que tenemos que hacer de cara al partido y sabiendo que nos jugamos mucho y que tenemos que volvernos con los tres puntos. ¿El equipo lleva dos semanas sin conseguirse hacer puntos? No sé si el domingo es prácticamente para conseguir estar pegado al final puesta es muy, muy, muy importante. ¿Va a ser dos puntos o esto creéis que va a ser más largo que esta semana? Esto va a ser muy largo, esto se va a decir en las últimas jornadas, de hecho lo estamos viendo de igualdad a la que está la competición. Pero sí es cierto que no podemos dejar escapar puntos, al final los objetivos se consiguen en partidos como el que tenemos este domingo. Bueno, nos vamos con la sensación de ayer, de antes de ayer, de que dejamos escapar dos puntos por el camino. Y bueno, ojalá que no sea lo mismo y que no pase lo mismo de cara a este próximo partido y que volvamos con los tres puntos que son muy importantes para nosotros. ¿Y qué esperáis del fútbol y el 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 fútbol? Bueno, esperamos un equipo que se juegue a la vida, que está en una zona delicada, que sabe que tiene que conseguir los tres puntos para salir de ahí. Bueno, igual que nosotros, nosotros estamos también necesitados, venimos de dos jornadas sin conseguir esa victoria que queremos y bueno, pues con la confianza de poder conseguirlo y volver con los tres puntos a casa.